Nápoles es una ciudad muy vieja y muy sabia. Existe desde hace miles de años mirándose en el espejo azul de este mar antiguo y bello, ese Mediterráneo nuestro. En Nápoles el concepto de vivir alcanza unas dimensiones especiales. A la vida se la ve tal como es, sin buscarle aparentemente destinos trascendentales. Vivir es exactamente existir, algo tan concreto y preciso como la presencia del sol y de la luz, del volcán y de la muerte. A partir de aquí puede dramatizarse todo. El drama de cada día, de cada circunstancia, se convierte en una forma de expresión de cara a los demás, tanto el drama como la comedia, claro. El gran teatro del mundo en Nápoles tiene ritmo de carcajada o de sollozo desgarrador. Todo se exterioriza, como las ropas más íntimas que se secan al sol. La comunicación entre los seres humanos es completa y, por lo tanto, no basta con la palabra. Hay que exteriorizarlo todo hasta el final. Y así, cuando las palabras no son suficientes, se emplea el gesto, la mueca, la mirada y, sobre todo, las manos. En Nápoles se habla principalmente con ellas. Son más importantes que el tono, que la palabra misma. Las manos, en Nápoles, constituyen un medio de expresión fundamental, una especie de lenguaje universal. Gracias. Gracias. Gracias.